Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, residido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de altaduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. encontrar los hijos y las hijas. Tan que seYale como en fin, acere Mary상 G. Oh, 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 oh Calviste el mar para que no camine Tu amor ahogó todo el temor Le rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo del sol Calviste el mar para que no camine Tu amor ahogó todo el temor Le rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios por tu gracia Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Me ama, me ama, me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Y él es mi padre y mi padre me ama Yo soy hijo de Dios Y él es mi padre y mi padre me ama Yo soy hijo de Dios Y él es mi padre me ama Yo soy hijo de Dios Y él es mi padre Y él es mi padre y yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.